Que vive, que vive, que vive, que a esto es, conciencia, acaricada, que te da libertad, que grite. Estas son las verdaderas fiestas de los hijos de Dios, porque nosotros realmente somos loscojamos en Cristo. Vamos, vamos, vamos. Empieza el festival de un evento normal Conciencia en comercia traemos a la objecha Muchas gracias No te propones a mí, no me acompasco para que te apreses Para que las fiestas no pasan Y tú y tú y tú y tú No te echas el igual Es lo que quiero, ¿verdad? Ahora, 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 ahora No te echas el igual Es lo que quiero, ¿verdad? Ahora, 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 ahora Conciencia en comercia Conciencia limpia, segura, con cordura Conciencia limpia, segura, con cordura Esto está muy grandioso, ¿dónde está el cojo? Conciencia pura, algo valioso Empieza el festival de un evento normal Conciencia y potencia traemos a la objecha Podemos y crece Conciencia en comercia, de lo que quiero, ¿verdad? Ahora, 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 ahora Conciencia en comercia, de lo que quiero, ¿verdad? Ahora, 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 ahora Estamos recupando el club de la iglesia Vivos cantando y diciendo que es lo que pasa Con un flow que es súper celestial Hay lugares, está listo Con un flow que es súper celestial Un, uno, dos Coberto para arriba Coberto para arriba Coberto para arriba Sube, 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 sube Coberto para arriba Coberto para arriba Un, sub, 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 sub Conocimiento, sabiduría idea, reflexión, noción, percepción, deshaciendo, ideas físicos, sensión, introspección, introversión, a la reflexión, a la que va a llegar a estar en esta generación, que se abarca y carca propia el corazón. Por eso recibo ahora esta porción. ¡Llévame un abrazo a Jesús!